Música Ay, cosente y de duro, cuando en Perú viajas acuerpo Me he venido y pello nuevo, cuando en Perú viajas acuerpo Aupen tu mitad de la isla, tamaseba en el agua Y me apopé que yo iba a ver en la sala Ay, cosente y de duro, cuando en Perú viajas acuerpo Ay, cosente y de duro, cuando en Perú viajas acuerpo Ay, cosente y de duro, cuando en Perú viajas acuerpo Música Música Ay, cosente y de duro, cuando en Perú viajas acuerpo Ay, cosente y de duro, cuando en Perú viajas acuerpo Música 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 Gracias.